Cristiano Ronaldo asiste personalmente a lo que es el entrenamiento del equipo de Real Madrid en suelo de Arabia Saudita. Todos sabemos que Real Madrid se encuentra en suelo saudite donde se estaría disputando la copa. Cristiano Ronaldo aprovechó no solo para visitar el hotel en ocasiones anteriores donde se encuentran sus ex compañeros, incluyendo Carlos Ancelotti quien fuese en un momento dado su entrenador en el Real Madrid. En esta ocasión el luso portugués decidió ir hasta el campo de entrenamiento donde se está ejercitando el Real Madrid. Allí compartió con todos ellos y de igual forma se le vio muy apegado junto a Carlos Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Entre abrazos, fotografías y mucho más, Cristiano Ronaldo fue visto en el campo de entrenamiento junto a todos los demás jugadores. Tomando en cuenta que grandes años de gloria lo vivió Cristiano Ronaldo junto al club merengue, ganando varias veces la Champions League. Sin lugar a dudas fue recibido por todo el plantel como toda una leyenda y se le vio un largo rato conversando con Carlos Ancelotti. No cabe duda que Cristiano Ronaldo siempre ha seguido atado al Real Madrid. De hecho, luego de haber finalizado la Copa del Mundo, todos sabemos que Cristiano Ronaldo viajó hasta España, específicamente Madrid, y allí se estuvo ejercitando en Valdebebas. Tras haber pedido permiso para entrenar allí, permiso que fue concedido de inmediatamente. En esta ocasión es el Real Madrid que viaja hasta Arabia Saudita y se encuentra con Cristiano Ronaldo, quien continúa trabajando con su nuevo club día tras día, el Al-Nasar de Arabia Saudita, a la espera de su gran debut en los próximos días, específicamente el día 22 de enero. El portugués deja bien claro con este tipo de acciones que el Real Madrid sigue siendo uno de sus clubes favoritos. El Real Madrid sigue siendo uno de sus clubes favoritos.